Primero ¡Oh! Claro, ese era un caso ¿Es el pinch? ¿Con un bad body? Podría haber cortado vida, la verdad Lo voy a parar seguro Equipo, nuevo vídeo de YouTube Hoy tenemos el cuarto episodio de ganando con todos los coches En Super Sonic Legends Y hoy habéis elegido que yo juegue con el coche Efectivamente, el bad móvil Ahora explicaré por qué he elegido este bad móvil Yo supongo que es el que me habéis dicho que queréis que juegue Que yo sepa hay cuatro Y ahora explicaré más o menos cada uno de ellos Porque hay uno que no lo tengo Pero voy a enseñar imágenes Y bueno, vamos a la partida Y ahora os explico todo Vale, primera partida Va a ser una partida complicada Porque yo con este coche Pues es una hitbox que prácticamente nunca he usado Es una hitbox que es relativamente nueva Y espero no olvidarme de nada Esa primera partida ahora No sé si es la que vais a ver Porque claro, obviamente la serie es ganando En Super Sonic Legends Subir una que pierdo No tiene mucho sentido Como comprenderéis, ¿no? ¿Empezamos bien? Empezamos bien Vale, a ver Hay cuatro bad móviles Que yo sepa Que yo sepa Si me dejo alguno Déjame en los comentarios El que llevo yo Que es el primero que sacaron de todos Que es el de 2016 Yo me lo compré en 2016 Luego está el de 2022 Que ese es el que no lo tengo Que os voy a dejar una foto Que estaréis viendo ahora mismo en pantalla Sin que ocupen mucho Para que no modeste Al Gameplay Que ese es el de 2022 Y ese, si no me equivoco Tiene hitbox octane Luego está El bad móvil De 2019 Puede ser Creo que es Bad móvil 2019 Que ese tiene hitbox dominus Y luego El Dark Knight No sé qué O sea, sí que es otro bad móvil Pero no se llama bad móvil Que ese tiene hitbox octane Si no me equivoco Si, no quiero No quiero estar No estoy del todo seguro Creo que me he equivocado en una hitbox A ver, déjame pensar Si, creo que La del Nike este Que lo enseñaré ahora en pantalla Ahora enseñaré dos que tengo Bien Ahora enseñaré dos que tengo Después de esta partida Ese tiene hitbox octane Y el que no tengo Que estaré enseñando en fotos Es hitbox dominus Al igual que el de bad móvil 2019 Ahora explicaré Más a fondo Espero no haberos confundido Pero bueno Que yo sepáis estos cuatro bad móviles Vosotros me habéis puesto bad móvil Y yo me he puesto el más antiguo El más mítico No sé si quería Es que yo me pusiera este La verdad Dime que gol Nice Joder, que bien hemos empezado Por Dios Nice one Gracias bro A ver Hitbox este En este caso El bad móvil que estoy usando yo Ahora mismo Hitbox plank ¿Qué significa plank? Pues que no es dominus No es Vamos Como expliqué en el anterior vídeo Hay seis hitbox Pues hay una que es plank Hay poquitos coches No sé A gol Joder bro Es que me ha venido un misil bro Creo que con dos de salto Me la comía igual No es una hitbox Que me guste mucho De verdad Me gusta más Esta que da el breakout Por ejemplo Personalmente Tío, vaya pepos meto Pero es que te lo juro Es que es demasiado fino Es que es una hoja de papel Es súper largo O sea, como veis Es súper grande Pero te lo juro Que a mí Que sea tan fino Para dribblar Es que es como que te pones Handicap de por sí ¿No? A ver, el coche como tal Se siente una piedra No te voy a engañar No se siente mal O sea, pensad que este Con este coche se consiguió El primer campeonato del mundo Mi compañero ¿Dónde está? La parte está muy bien Me ha tirado tú Ah, no sé si lo habéis visto vosotros Pero está el mítico gol El de Over Zero Que fue el primer campeón del mundo De la temporada 1 Y de hecho Hay muchos de ellos Que van con este coche Al igual que ¿Quién no se acuerda? Un momentito Estoy aquí concentrado ¿Quién no se acuerda? De Cuxir Jugadorazo Campeón del mundo De la temporada 2 Subcampeón en la primera Que solo usaba este coche Hasta que hubo una época Que no se podía usar Por temas de derechos de imagen Y de RBC Si no dejaban usar O no sé Algo raro Pero bueno Este coche es mitiquísimo 2016 Casi OG No del todo Porque empezó en el 2015 el coche Pero El coche tiene muchos años Y mucha historia Al igual que Este también creo que lo usaba Vaya puto pepo ¿Por qué poco tío? Este también lo usaba Fairy Pickles Uno para uno Así que es un coche Que se ha usado competitivamente Hasta que salió Pues el meta De Fennec Este call Pues no puedo hacerle nada La verdad Lo mal que no lo es Vale Lo voy a entrar Estamos bien Mientras que no me maten Estamos perfectos Vamos Al puto palo Tío Que tristeza No lo he matado También ha tiempo A pillar este boost Lo que no me gusta Mucho es el sonidito O sea Me gusta Que vaya Me gusta Me gusta El sonido del boost Pero cuando deja De tirar nitro Es como un sonido Un poco rarete ¿No? ¿No puedo tener boost ahora? Yo la tiro para atrás Por si acaso ¿Veis? Ese El de principio moda Pero el de final Es rarete de cojones A la fuerza arriba Mi compañero No se ha subido al backboard Porque no le ha subido la polla La verdad A ver si subió perfectamente Podría haber ido por ese boost Pero He preferido no hacerlo De verdad Pero tengo boost para ir Debería haber ido La opción correcta Era por boost ahí Estoy puesto en miedo De verdad La verdad es que MyBat no te va a engañar Aquí le ha llegado Que zipas No esperaba Que pudiera meter Ese pepo Porque Se le ha ido un montón Uf Como me ha enganchado Tú 122 No MyBat De verdad No cabe duda Eso debería haber sido Una parada Facidísima De mi parte La verdad Ha fallado boost al menos Han hecho atrás y izquierda Pero ha fallado boost Confío en que se da coma Confío en que se da coma Confío en que se da coma Mira la verdad Eso llega a ser Gol mío en propio Y hubiera sido una tragedia Porque he entrado perfecto Y me ha caído encima Y me ha frenado Nos bloqueamos Como podéis ver Ese vídeo de punto O sea que Ahora mismo estamos jugando De hecho contra El top No sé que top será Pero este tío 2086 Bueno ahora lo miraremos También Pero este tío Es alto también Es que el compañero mío Está jugando muy bien Este tío Top 20 Puede ser Ahora lo miramos Pero Top bastante altete Lo que pasa es que el top Ahora está raro Por si no lo habéis visto Pero Hay muchísimos bots Muchísima gente Que ha win tradeado Y de hecho Hay un tío Que sale como 6 veces En 6 cuentas distintas O sea que el top 100 Ahora mismo Bueno Ha subido un montón Por eso Porque hay mucha gente Que ahí no debería estar Porque hacen win trade Hacen No sé cómo lo hacen exactamente Creo que A mí me lo han hecho alguna vez Que tiran como el servidor Y entonces Les cae la conexión A los rivales Y les cuenta como victoria No sé exactamente Cómo lo hacen Pero vamos Bueno Por ahora Al badmobile Le doy No es una mala nota Para mí El peor coche del juego Sin duda Battle Boost La verdad O sea El battle boost Todo malo que puede tener Un coche lo tiene Otra sorpresa Que no me esperaba Para nada Por ejemplo Fue Que el Que Descarap Tuviera Hillbox Octane La verdad Raro de cojones Pero bueno Pone que tiene Hillbox Octane Y bueno El badmobile por ahora Primera partida He podido explicar Prácticamente todo Y no he perdido Yo con eso Estoy contento En 5 segundos Nos remontan La verdad Y además Contra un tío Que es top 20 O sea que Esto otro No quería meterlo La verdad Pero eso si Para dribbear Es muy Como muy pacentero ¿No? Como es todo recto Vamos a enseñar El top rápidamente Vale A ver El top Aquí hay dos palos Como veis El top 5 Son todos Windraders Todos estos son Windraders A partir de Zen Es el top real Y por aquí Hay más Mira aquí hay otro Este no Este es real Mira otro Veis que hay varios Que se llaman igual Esto es porque Entra de antes El top 100 Está muy hinchadísimo Y ahora mismo De hecho no estoy Y el contra el que hemos jugado Estaría El 35 O 36 Está Pues si le quitas Los 10 de arriba El top 26 Hemos jugado Juego con el top 26 Ahora mismo Pero el top Se ha hinchado Un montón por eso Porque hay un montón De gente Bueno Dos o tres tíos Que tienen 40 cuentas Aquí busteadas Y bueno Por eso el top Está hinchado Vale Y lo que estaba comentando Los bandmobils Como he dicho Si buscas bandmobils Está El bandmobil que estoy usando yo Que es Hitbox Plank Y luego bandmobils 1989 Pensaba que era 2019 Este es Hitbox Dominus Si queréis que juegue con este Me lo dejáis en los comentarios Y juego con este Si no Con este ya es suficiente O me ponéis otro coche El que queráis Y luego está Este Que también es bandmobils Pero no se llama bandmobils Este es otro Que este es Hitbox Octane Y luego está Otro Que se llama muy parecido Que no lo tengo Que está bien en 2022 Que Enseñé una foto ahora O sea antes Y ahora voy a enseñar otra Lo estaréis viendo ahora Y este también es Hitbox Dominus Si no me equivoco Esos dos cuatro bandmobils Que hay Si me dejo alguno Me lo dejáis Que yo sepáis esos cuatro Entonces yo voy a seguir jugando Con el del 2016 Que es el mítico de toda vida Y si queréis que juegue con otro Me lo decís Y recordad En los comentarios Que coche queréis que use Siguiente partida Me ha tocado Icon Contra gente que no conozco La verdad Bueno Foto de donde se lo conozco A ver Este coche Por ahora Yo le doy un sólido Mira el de Hot Wheels Podría usar ese Que ahora lo han sacado Uy me han petado Mira lo guapo también Es que cuando explotas Sale la posición ahí Batmobile Y solo pasa con este coche No sé con los otros Batmobile pasan Me puedes dejar en los comentarios Eso Pero no tengo ni idea La verdad Lo que se me piquea Este coche para mí Ahora mismo Dije que iba a hacer Como una especie de ranking Por ahora no No de como organizado Pero yo creo que este coche Mejor que el Rayo McQueen Sí Mejor que el Battle Busch Sí Me siento mejor con este Que con el Scarab No Para mí el Scarab De los cuatro que hemos usado Sigue siendo el mejor La verdad Y mira que tú lo ves Y dice Quizás porque es Hitbox Octane Yo soy main Hitbox Octane Pero como se siente el coche Para mí el Scarab Es el mejor de todos De los que he jugado De dos De Rayo McQueen Topeto open De Rayo McQueen Battle Busch Y Scarab Y este Para mí Top uno Scarab Top dos Batmobile Top tres Rayo McQueen Y top cuatro Battle Busch Que Rayo McQueen También es muy malo Como lo expliqué en el vídeo La para Como lo expliqué en el vídeo Es que tiene una Hitbox Que está mal hecha Tío Es triste Pero es cierto Pero bueno Prefirieron El que sea bonito estéticamente A que sea Mejor Jugando O sea que sea Igual De bueno Con Dominus Pero bueno Si no habéis visto La explicación de la Hitbox De Rayo McQueen Y por qué es peor Pues tenéis el vídeo ahí Que ese Es el primer episodio Porque no me voy a poner A explicarlo aquí De verdad Que están poniendo más móvil A ver Debería tirarse a mi compañero Pero creo que no tiene Puro así que Tengo que volver rápido Para no vender a mi compañero Ha hecho muy buen 50 De hecho marca tú Qué bien Qué bien Ha hecho mi compañero Ha hecho un challenge De peladón La verdad Pero como lo ha reventado Y otro no se ha esperado Pues Lo jodete Por ahora definitivamente También lo que me ha puesto Más difícil Ha sido el Battle Bus Porque de Scarab Fueron Las tres partidas Del tirón Después El Rayo McQueen Perdí dos Creo No perdí Perdí una Con el Rayo McQueen Perdí una O dos Ahora no me acuerdo Y luego con el Con el Battle Bus Perdí tres O sea Tengo que jugar Seis partidas Creo que en el Battle Bus El Battle Bus Para mí Durísimo Durísimo coche El Hot Wheels Por cierto Si os moda Como es visualmente Y queréis poner los comentarios Se llama Bueno Pues si ponéis Hot Wheels Fast 4W o algo así Bueno ponéis Hot Wheels Fast Si queréis este coche El que está usando El JW Y me lo decís Y si no Por si queréis que use otro Pues me lo dejáis En los comentarios Y como siempre El que tenga más likes El que use Ya lo habré enseñado antes Que el comentario Como ha dado Ya ha sido el del Battle Bus Pues lo mismo es Y por cierto A muchos de vosotros Me comentáis Que pensaba Que tenía 100.000 suscriptores No sé qué Bueno Ahora el día de hoy Somos 26.300 Creo Por eso yo Hay muchas veces Que pido Que la gente se suscriba Porque miran mis vídeos Y a mí Suscribirse Yo una edición que tengo Aquí para la gente Que ve esta serie Lo vas a ver Es llegar a 100.000 Para mí pues Estoy muy cerca de 100.000 en Twitch De hecho tengo 98k en Twitch Pero porque siempre ha sido Mi plataforma principal Pero YouTube Siempre ha sido Una cosa que me encantaría llegar Así que bueno chavales Ya que veis muchos de vosotros En mis vídeos Que tengo como un 60 y pico por ciento De gente que ve mis vídeos Que no está suscrita Pues si lo hacéis Ya que es totalmente gratuito Estar al botón Pues la verdad es que es de agradecer Si os gusta el contenido Y dicho esto Vamos a intentar centraros en el gameplay Esto lo tiras fuera Porque estoy hablando aquí De las cosas Y me voy por las ramas Voy a pillar patch Y me subo a pared Y a mi compañero No me subo a pared Porque ha chutado Voy a bloquear medio Medio lo tengo yo Podría haberme tío ¿Puedo robar el boost? No La toco atrás Para que la tenga cerca A mi compañero Al menos da corto Espero que no da meta Hemos hecho lo mismo Esto no es bueno Y ya estamos perfecto Perfecto no Porque sigo low Pero prefiero mantenerme Cerca de la jugada Con poco boost Que estar lejos Y estar full La verdad Buen consejo de vida Porque así no me dejo espacio Para hacer la jugada Y me deje Me folle Sea por el aire O por el suelo O sea aquí igual Me voy a ir a por el boost Intento molestar Que no ha sido el mejor challenge Ahí No ha sido el mejor ejemplo No cabe duda Me han metido un torres flick Me han metido un torres flick Durísimo 50 segundos Va Un buen saque Este tiene saque potente Porque vamos Soy una puta piedra Otra cosa no Una piedra soy Estás de espaldas Eso no es bueno ¿Por qué estás de espaldas? Eso es cagada tuya Mi rey Yo no puedo hacer Chad en Chad ahí Porque me viene a matar Todo tiene que cubrir eso No tiene que cubrir otra cosa Yo tengo toda la portería Ahí la ha cagado él Ay que se me complica Que se me complica Efe Efe y Augusto Está bien Se da ganas No quiere tirarse Mi compañero Tiene boost Venga chétate Compi Me sirve Me sirve Me sirve muchísimo Me sirve muchísimo Bro Pero muchísimo Es que este partido El tío está jugando bien Pero le ha cagado una vez Yo le ha cagado otra La verdad Estamos empate en cagadas Ahora no va a poder pegar nadie Le voy a dejar ese gusta a él Pido el de otra esquina Que se tire el primero Menos mal Me he frenado Para que no me pete Y me ha dado igual Tú Hombre Para abajo chaval Que estoy grabando un episodio Si no me mantendría arriba Bien Segunda ganada Dos de dos Que bien el Batmobile No tanto como de escara Pero bien Me gusta Vamos a probar la última Y puede que sea la última partida Me ha atacado el compañero de la primera Que ha jugado muy bien Así que esperemos que si juega como antes Esto debería ser Tiro por arriba Me da para tú Vaya paradón Mira que da bloqueado Voy a hacer que se vaya para el otro lado Perfecto Otro 50 Eso es jodienda Otra para arriba Estamos bien La tengo de otro ahí al lado Entonces Con un 50 Estamos bien Suficiente Mi compañero Se ha cagado Está bien Si te da ganas estoy yo Así que estamos bien Pues lo voy a pillar Me voy a tirar Me da peda De verdad Me empujo Debería haber Si lo he llegado a matar Probablemente hubiera sido gold Mi compañero Se lo hubiera tirado De hecho viene No ir La verdad me la ganaban Lo que vamos Lo que pasa es que el boost Me va a poder pillar No lo he empujado ni nada Lo he intentado Mi compañero ha hecho un fisty de mierda Y yo no tengo boost O sea no Eso Me estuve viendo el vídeo del battle boost Creo que es Y me rasco mucho la nariz Ahora también Bueno Por si no sabéis Yo tengo dermatitis Dermatitis saborreica Y ahora mismo estoy en un momento Que me está afectando la nariz Y me pica Un montonazo Mi compañero Ha gastado todos sus kills Bueno En el partido anterior Bro El primero Bueno va Chétate otra vez Que antes has jugado muy bien Mátalo Tengo boost No me voy a tirar No me voy a tirar Está ahí Podría haberme tirado La verdad Lo quiero jugar de aseguro La verdad No lo quiero vender Aquí la gano Y debería ser gol Perfecto Ha sido muy obvio La verdad O sea No sé que esperaban Que no diga eso Porque es que además El otro ha saltado fatal Así que bien Ay como pica la nariz Tío Lo creo No he ido por el boost Debería haber ido por el boost Bueno ahora Debería haber entrado él Pero como sé que está pillando boost Y está lejos A veces que hay que entrar El de pared tiene que entrar Y ese era un caso Oh ¿Fuxier Pinch? ¿Con un badmobile? No Que mierdón Y se la meten propia Tú Que crack Que bien Así sí No problem No Pues a mí sí que seguro Que me problema tú Va a ir a por el boost Entonces yo Sé que está a mi derecha El compañero Y como Ahora él sabe que yo no tengo boost Así que espero Que sea inteligente Bueno A ver No es la mejor decisión Pero tampoco es la peor Espero que corte Porque yo tengo el otro ¿Lo mata? Si lo mata El gold A mí me están grabando Llega a pararse Me pongo muy triste ¿Eh? Habéis visto ¿no? Como he intentado siempre Cambiar la trayectoria Para que no me petasen Sabía que el tío estaba por ahí Y si me petan ahí Es prácticamente por suyo A ver si puedo meter Puedo meter No hay ángulo Buen pumpeo Este me aparece ¿Puede ser free? Ostias Que cagadón Eso era open ¿Eh? A poder metí Creo yo ¿Eh? Vale La bloqueo La sigo La dejo así Ha sido muy buen pase La verdad Voy a ver El JW de este No puedo robar el boost Un pinch Vale Ahora mi compañero Tiene que aguantar Tiene que tirarse Pero dentro Para que yo pueda llegar Atrás No mal que no ha ido gold A tocar él Mi compañero está dejo Así que molesto Y pillo este boost Porque el de atrás Lo tiene él Llega a matar Y hubiera sido buena ¿Eh? Porque ya era un 2 para 1 Voy a aguantar un poco Hago un buen challenge Va para abajo Esa ahí No me debería haber tirado Porque sabía que no iba a ganar Voy a esperar Porque está mi compañero delante Se va a poner izquierda Pero mantenéndome de cerca Siempre hay que mantenerse de cerca Por si acaso Siempre Tiene que haber un por si Ahí Me tiro Vaya tanque estoy O sea Que no sabe Vaya tanque soy Ahí está La presión de gold Guapa A menos si me muero A esperar Lo han tenido cerca No No My bad Vaya mierda O sea No era más salvada Tenía que decir yo esto Porque tenía el reset Y me venía a matar Pero le podría haber dado mejor De tal manera Que yo le daba para arriba Y me hubiera enganchado Y lo hubiera seguido Pero no lo he conseguido A ver Dime que te llevas el boost tú Pues va Bien Lo roban a mí Estados pequeños Déjame algún pequeño No al menos No Está de espalda Esto jodiendo Está bien Me iba a tirar Pero mi compañero No está rotando Y eso Es malo Me iba a tirar del tirón Y Intenta sorprender Chutando Aguanta Si da ganas También me sirve La verdad Si tú te tiras Cuando no te tienes que tirar Pero da ganas Está muy bien Me acaban de follar La mente Corran Podría haber cortado La verdad Lo voy a jugar A lo seguro Y voy a confiar más en No va a gold Menos mal Pero mi compañero ¿Por qué no ha ido? ¿Qué ha hecho? ¿Qué prisa me es ese? Bueno Hemos ganado 3 de 3 Como descaras El backmobile 1990 puntos Como veis voy subiendo Entonces cada vez es más difícil Espero que os haya gustado Este episodio El backmobile Para mi De los 4 que he jugado Top 2 Recordad Ponerme en los comentarios Que coche queréis que use Si queréis que use Algún de los otros Backmobile Ponerme específicamente Cual queréis Si queréis Otro coche Yo que sé El Nissan Skyline El del Hot Wheels Cualquiera No tengo todos Pero tengo muchísimos Así que El de la Among Us Yo que sé Cualquiera El que queráis Así que Dadle a like Suscribiros Importantísimo Suscribiros Y dadle a like A ver si llegamos a mil Pero bueno Lo dudo Pero bueno Me haría ilusión Llegar a mil Me va a ser una serie así Pero bueno Poco más que añadir Nos vemos en el próximo vídeo Chavales Un abrazo a todos Chavales